Sí, bueno, lo que intentamos un poco es, con este trabajo en conjunto, dar un claro mensaje a la sociedad y que además del COVID que nos viene atravesando hace mucho tiempo, nosotros nos hemos quitado la importancia, el ojo o la atención de los problemas básicos y elementales que atraviesa la comunidad, como es la cuestión del agua potable y también la cuestión habitacional dentro de la ciudad de San Justo. Obras siempre son importantes y, bueno, en este caso, en ejecución en la ciudad, digo, es como un control también de parte de ustedes, concejales, al municipio, podríamos decir. Sin duda, siempre se busca transparentar a través de las herramientas legislativas y hoy creo que esta salida del territorio, por llamarlo de alguna forma, con el Poder Ejecutivo, para ver que eso que nosotros aprobamos dentro del recinto y eso por lo cual uno tanto trabaja, hoy vemos que esas obras están llegando, están siendo ejecutadas y ver de cara al verano cómo nos estamos parando en lo que es en cuestiones de agua y en cuestiones de hábitat, ver esta forma nueva de innovar con el visto bueno de Nación, cómo está llegando a las familias de San Justo.